Tu no querías montarte en cola en motora, andar pa' arriba y pa' abajo en cuatro domas, andar quemándome en la disco a todas horas, mirarte ahora te quedaste sola. Tu no querías montarte en cola en motora, andar pa' arriba y pa' abajo en cuatro domas, andar quemándome en la disco a todas horas, mirarte ahora te quedaste sola. Con la muchacha contar su historia me da lástima, tantos consejos que le daban en su casa. Ella gozaba de todo privilegio, viajaba al extranjero y estudiaba en los mejores colegios. Quería que estudiara medicina, respetable médico o en ese de familia. Había algo peculiar en esta chica que por la noche se escapaba con sus amigas. Se sabía maquillar desde chiquitica. Sal a su madre igual de comparosita. A los catorce ya tenía un novio. En el amor no hay edad pero él tenía dieciocho. Influenciado por player al treinta y ocho. El tipo la pone a fumar algo bien peligroso. Tenía sexo pues claro. El tipo era un maniático se la llevaba en su carro. Tuy no querías montarte con el mótora, anda provincial y p' abajo en cuatro domas. Anda quemándote en la disco todas horas, mirarte ahora y te quedaste sola. Tú no querías montarte en cola en motora Andas pa' arriba y pa' abajo en cuatro domas Andas quemándote en la disco a todas horas Mira que ahora te quedas en cola 27 años, se gradua del bachillerato Cambió de novio hoy verano pasado El que tenía callos preso por algo malo Le encontraron algo ilegal en el carro Ella seguía de rumba, rumba Bailaba reggaeton como la chica de ella rumba Asistía poco a la universidad Ella solo quería jaguear y jaguear Y le gustaba la gasolina Y de veces cuando se daba su pase de cocaína Que futuro iba a tener esta chica De este mundo permitido, ella solo fue una víctima De este mundo cruel, ella se dejó llevar Le invitaron pa' una fiestecita y le fue muy mal Pobre muchacha que no se dejó llevar De los consejitos de papá y mamá De papá y mamá Tú no querías montarte con el motor Anda pa' arriba y pa' abajo en cuatro domas Anda quemándote en la disco a todas horas Mira que ahora te quedas mejora Yo no quería montarte con el motor Anda pa' arriba y pa' abajo en cuatro domas Anda quemándote en la disco a todas horas Mira que ahora te quedas mejora La mañana se desperta con resaca Abra los ojos y se da cuenta que no está en su casa Mira a su alrededor y no ve a nadie Estaba desnuda y en la cama había sangre No se acordaba de nada No se recuerda ni con quién andaba La pobre chica estaba asustada Solo lloraba porque fue violada No se sabe de quién pero quedó embarazada Por eso es que debemos de cuidar La semilla que aflora Tú como cantante, yo como cantante Tenemos un poder en nuestras manos That's right yo Y ese poder tú lo puedes usar Pa' bien o para mal Oye, esta pobre muchacha Era de buena familia Era la envidia del barrio Pero con tanto reggaetón Con tanta música mala que anda en la calle Ella se dejó influenciar Y se perdió Cuánta de tu barrio Dime tú cuánta de tu barrio Tú no la miras Y le dices Ahí va esa pobre muchacha O la que estudiaba conmigo en la escuela Mira cómo se dañó Mira lo que le pasó Oye, tú como cantante CLR te quiere decir Que de lo que está lleno el corazón Habla la boca Habla la boca Y por eso A esta muchacha A esta pobre muchacha Le cantan este corito El capel de los barrios Tú no querías montarte en cola en motora Andar pa' arriba y pa' abajo en cuatro gomas Andar quemándote en la disco a todas horas Mírate ahora te quedaste sola Tú no querías montarte en cola en motora Andar pa' arriba y pa' abajo en cuatro gomas Andar quemándote en la disco a todas horas Mírate ahora te quedaste sola Mírate ahora te quedaste sola Y ahora te quedaste sola Mírate ahora te quedaste sola